Los partidos revolucionarios dominicanos de la liberación dominicana y reformista social cristiano se repartirán el 80% de los fondos que por ley otorga el Estado a las formaciones partidarias en años de elecciones. Cada uno recibirá 429.356 millones de pesos debido a que obtuvieron más del 5% de los votos en las elecciones generales del 2012. Los detalles con Eric Montilla. Este último pleno de la Junta Central Electoral definió que los partidos políticos que participarán en las elecciones del próximo 15 de mayo recibirán por parte del Estado, vía ese órgano, más de 1.610 millones de pesos. De esa millonaria cantidad, el 80% irá parar a las finanzas del PRD, PLD y PRSC. Se dispone que el 80% de la totalidad de estos recursos, es decir, 1.288.069.528.40 será distribuido en partes iguales entre los partidos políticos que obtuvieron más del 5% de los votos válidos emitidos. Según establece la ley electoral, los partidos políticos reciben fondos de manera individual en proporción a los votos obtenidos en las elecciones anteriores, en este caso las del año 2012. El Pleno de la Junta Central Electoral también tomó decisiones que tocan el tema de la cédula de identidad sin fines electorales. Con la observación de que el documento a expedir será sólo para la comprobación de la identidad, sin que tenga ningún valor jurídico para ejercer el sufragio. Además, se aprobó el orden en que figurarán los partidos políticos en las boletas electorales. El orden de lo mismo es como sigue. En el número 1, Partido Revolucionario Dominicano. En el número 2, Partido de la Liberación Dominicana. En el número 3, Partido Reformista Social Cristiano. Este orden será determinado tomando en cuenta el número de votos válidos obtenidos de manera individual por cada partido político en las pasadas elecciones del nivel presidencial. En otro tema dijo que en su momento cuando se abre el proceso de inscripción de candidaturas, la Junta Central Electoral tendrá que tomar una decisión sobre la sentencia del Tribunal Superior Electoral que ordena al Partido Revolucionario Moderno que inscriba la candidatura a alcalde del Distrito Nacional de Rafael Zuberbí Bonilla y no la de David Collado. Eric Montilla, Noticias 23.